Se nos informa en estos momentos que ha sido suspendida la audiencia del caso cooptación del Estado. Así es que vamos a hacer un enlace con Hugo Morales vía telefónica, ya que él se encuentra en la Torre de Tribunales, para que nos dé un informe completo de qué fue lo que sucedió en estos momentos allá en la Corte Suprema de Justicia. Muy buenas tardes, Hugo. Adelante. Gracias, don Carlos. Buenas tardes. El juez de mayor riesgo, Miguel Ángel Gálvez, aplastó la diligencia para este viernes a las nueve de la mañana, considerando que su relucción será bastante extensa debido a la amplia investigación y acusación que hizo el Ministerio Público. Y debido a esto, las cuatro horas que estuvo argumentando en el estrado, en la sala de vistas, fue insuficiente para determinar si estará ligando o no a proceso a los 57 sindicados. El juzgador dijo que mañana espera retomar la diligencia a las nueve de la mañana y tratar de avanzar lo más posible, aprovechar el tiempo lo mejor posible para aplazar la diligencia a las doce horas, pero ya con la resolución correspondiente. Los sindicados a momento de abandonar la sala de audiencias desde la sala de vistas, pues indicaron de que es muy temprano para dar alguna opinión si quedarán ligados o no, ya que el argumento del juzgador no fue bastante concreto para determinar cuál será su decisión judicial, pero que están ansiosos por conocer cuál será la decisión del juzgador Gálvez, que podría ser este viernes. Asimismo, algunos abogados y el expresidente de la República, Otto Pérez Molina, criticaron el punto que dio el juzgador Gálvez al momento de iniciar su argumentación de que no tomará en cuenta la declaración de Juan Carlos Monzón, que esta es una declaración que Monzón dio, que la tiene el Ministerio Público, pero que él no la entrará a valorar. A decirlo de abogados y el expresidente, esto es contradictorio, incluso hasta ilegal que lo diga el juzgador Gálvez, porque toda la investigación, toda la acusación en contra de los sindicados, gira en torno al personaje del colaborador y vicar, que es Juan Carlos Monzón. De esa cuenta, ellos dicen, si el juez Gálvez no tome en cuenta la declaración de Juan Carlos Monzón, quiere decir que nadie cometió ningún delito y que por consiguiente debe resolver la falta de mérito, pero pues ellos estarán anuentas a esperar cómo continúa resolviendo el juzgador Gálvez este viernes para determinar si estarán ellos de acuerdo con la resolución respectiva o bien ya estarían ellos presentando lo que es la apelación en una sala de audiencias de mayor riesgo.